Mayo, mes de las mamás, de los maestros, de varios días de azueto, pero también es tiempo de recibir la participación de los trabajadores en las utilidades, conocidas popularmente como reparto de utilidades, siendo estas un derecho constitucional para todo aquel que labore en una empresa o negocio. Jesús Antonio López, procurador del trabajo, comenta que las personas morales tienen hasta el 30 de mayo para entregar dicho concepto a cada uno de sus trabajadores. Señala que en el caso de laborar para una empresa física, su pago le corresponde a más tardar el 30 de junio, por lo que debe conocer con exactitud para quien labora. Si son sociedades, empresas, son en el mes de mayo, pero si son personas físicas, un patrón de un changarrito que está registrado a nombre de lo personal, tienen que ser hasta el mes de junio. Para saber la cantidad que nos corresponde, se desconoce, pues de las ganancias obtenidas por la empresa, tan solo el 10% se reparte para los trabajadores. Además se toma en cuenta los días trabajados durante el año, así como el salario. De la declaración anual que brinda la empresa al SAT, de su 100%, el 10% va destinado a los repartos de utilidades de todos los trabajadores, pero hay un formulario que nos asignan para nosotros proveer un cálculo y dar el número en específico a los trabajadores, tomando el tiempo laborado y el salario que tienes. Uno de los lineamientos principales para ser acreedor a este beneficio es haber laborado 60 días y omitir este derecho para el personal, el empleador puede ser acreedor de una sanción. De no recibir sus utilidades, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje recomienda acudir a la dependencia estatal a solicitar mayor información. Nayeli Gaitán, Meganoticias.